Si no vas a decir nada No me mires de esa forma Ni suspires cuando pases junto a mí Tu mirada me persigue Va conmigo a sol y a sombra Es tan cierto que hay algo dentro de ti No me digas que es de amigos El llamar es a todas horas Preocuparte por si vengo, por si lo voy Los amigos no se celan Los amigos no provocan Ni se aprietan al bailar una canción ¿Hasta cuándo tengo que esperar para que me lo digas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo para que me ames con el corazón? Sin buscar tantas palabras Dímelo como si nada Pero pronto que me muero Sin tu amor Extrañarnos como locos A un lado de otra gente Y ser cómplices en todo sin duda Sonreír por pequeñas Y ser el uno para el otro Si el amor no está en nosotros ¿Dónde está? ¿Y hasta cuándo tengo que esperar para que me lo digas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo para que me hables con el corazón? Sin buscar tantas palabras Dímelo como si nada Pero pronto que me muero Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Oye, nene, dan un beso Sí, dímelo ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo tengo que esperar para que me lo digas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo para que me ames con el corazón? Sin buscar tantas palabras Ay, dímelo como si nada Pero pronto que me muero Ay, por tu amor Somba Somba Fai, por tu amor Fai, por tu amor Fai, por tu amor Somba Somba Ay, qué cortitos están haciendo estos merengues, ¿verdad? ¿Qué pasa que lo están haciendo tan cortitos? Hay que bailar, esta gente vino aquí a bailar